Ándale pues a toda la familia, compadito, y se llama Los Polvos, Los Polvos de estos caminos hoy. Los Polvos de estos caminos, de estos caminos que tuve, en los recuerdos queridos, en los amores que tuve. Música Cuando me vayas te abierto, te plas te queda arreglando, porque mi amor fue muy cierto, y el otro te está callando. Música Ya vine bien, ya estoy aquí, vine a cubrir el odio fresco, te vas a imponer, te lo distinguer, te traicionaste mala mujer. Música 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 Montañas y pradeas Y no me asusta El rugir de la sierra Si, si, si No les pido padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Con el libre y del hincha donde sea Soy soltario porque si me confieres De nadie pido que me haya aconsejado La vida es dura y solito al diablo frente Y no me asusta El rugir de la sierra Si, si, si No les pido padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Con el libre y del hincha donde sea Adelé, por ahí de la expedición norteñita Solicitada para toda mi gente hermosa Esta noche por aquí sus amigos de Comado Norteño Bien contentos de estar aquí en la boda De nuestra amiga ahí Paula Y nuestro amigo Emanuel Saludos especiales para ellos Y a Pedro por ahí también Que el año pasado cumplió sus 15 años Pues ya tiene 16 Este evento se debió haber realizado el año pasado Con Parito por ahí en el mes de marzo Desafortunadamente no se hizo por el asunto de la pandemia Pero estamos bien contentos aquí con ustedes Ojalá se la estén pasando chido Compare Vamos a mandar Ah, me dijeron un recado A nuestra gente por allá que está en la puerta Si pueden hacerse para acá Este lado está solo Allá mis amigos Todos los que están por allá montonadillos Vénganse para acá A nuestra mano derecha Por acá hay muchos espacios Si gustan pasar hasta acá Con toda la confianza del mundo Y un saludo por ahí para nuestros amigos Amigos de seguridad pública también Saludo especial para ellos Gracias por estar acompañándonos por aquí esta tarde Sus amigos de Comado Norteño Comparen Y de Polquita Pa' que baile Oiga mi gente borrita Oiga mi gente borrita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si te quedaras hoy, fuera por amor, si te quedaras hoy, te daría todas mis fuerzas, te daría lo mejor, este corazón. Si te quedaras hoy, sellarías en mi alma, un juramento de amor, para la eternidad. Ya no tengas miedo de este amor que va creciendo, nada en este mundo nos podría separar. Fuimos concebidos el uno para el otro, lo nuestro es imposible de evitar. Ya no tengas miedo de este amor que yo te ofrezco, sé que lo que siento lo sientes por igual. Quédate a mi lado y que sea para siempre, mañana te llevaré al altar. Y con todo el poder desde Zacatecas, zorro quince. Si te quedaras hoy, a mi lado para siempre, si te quedaras hoy, fuera por amor. Si te quedaras hoy, te daría todas mis fuerzas, te daría lo mejor, este corazón. Si te quedaras hoy, te daría todo.